Más de 21.600 alumnos de tercer curso de educación primaria de los centros públicos, privados y concertados de la región, se someten hoy a una evaluación externa. En la provincia de Ciudad Real, 5.250 escolares están realizando este examen desde las 9 y media de la mañana. Las pruebas en sí son para ver el nivel de destrezas, capacidades que tienen los niños, en comprensión oral y escrita, en expresión escrita y en cálculo y razonamiento matemático. El objetivo es una evaluación diagnóstico para ver qué dificultades de aprendizaje tienen los niños en este nivel. El examen será corregido por los profesores del centro y tienen un carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que su resultado no influye en la calificación final. Los niños tampoco han tenido que prepararse de manera especial para la prueba, ya que realizan controles a lo largo del curso. Ya lo sabían que iba a haber pruebas, como todavía hoy no les hemos dado la prueba en sí, no sé, pero vamos, estaban tranquilos, no estaban... hay de todos, pero no estaban así especialmente nerviosos. Veremos hoy qué hacen. Esta evaluación pretende establecer medidas de apoyo y mejora del sistema educativo, que prevengan el fracaso escolar. Gracias. Gracias.